Aquí en Puebla se han abierto varios centros de acopio, todos ellos son confiables, se lo quiero informar. Los que le voy a mencionar son centros de acopio confiables, créame que la ayuda va a llegar a su destino. Están ubicados en Casa Aguayo, allá frente al Mercadito del Alto. En las oficinas centrales del sistema DIF del Estado, que se encuentran en calle 5 de Mayo y 18 Oriente. En la Secretaría de Desarrollo Social, en la 20 Oriente 2036, en la colonia Humboldt. En la unidad médica integral del DIF municipal, en Avenida Cuemerlo 201, en San Baltasar, Campeche. Ese para quienes viven en la zona dorada, en Huexotitla, en San Manuel, les queda de cómodo acceso. Uno más para quienes viven en el sur de la ciudad de Puebla, se encuentra en la zona de Aguasanta, en el centro de equinoterapia, en la prolongación de la ONCE Sur, en la cuarta sección del Bioparque de Aguasanta. La Universidad Autónoma de Puebla también tiene dos centros de acopio, uno de ellos en Ciudad Universitaria y otro de ellos en el Edificio Carolino. Todos, les repito, son centros de acopio confiables. En estos lugares están recibiendo víveres para los damnificados, de manera particular comida enlatada, agua embotellada, leche en polvo, medicamentos útiles, toallas sanitarias, pañales, detergentes, cubetas, trapos, en fin, todo lo que en este momento pueda servirle a la gente de la Sierra Norte. Obviamente cobertores, pero particularmente en este momento se está recibiendo comida, es justamente lo que hace falta en esta parte del Estado de Puebla. Ojalá se sume usted, créame que esa ayuda que usted pueda donar va a ser importante.